Despertaste nueva vida en mí para ser faro de mi querer y hoy me tienes medio loco porque tan siquiera un poco has de alumbrar mi vivir hoy la vida me ha de sonreír tengo ya deseos de sentir los besitos de tu boca que mejor me harían vivir si me pudieras querer como te estoy queriendo yo si no me fuera traidor a la luz de tu amor yo no sé si existiera por fin todo mi querer yo no sé yo no sé qué sería la vida sin con ti pero no puedo pensar que tú no me podrás que tú no me podrás amar y entonces la vida también lo querrán que tú no me podrás yo no puedo pensar que tú no me podrás amar porque la vida lo quiere lo quiere y nada más deja deja que Dios o que el destino quiera y entonces la vida también lo querrán también lo querrán